El ganador de este primer campeonato mundial de etapas ciudad de Madrid, cuyo nombre va a salir disparado por todo el planeta en tan solo segundos, es... ¡Oi, oi, bobo! ¡Dale, ole, restaurante! ¡Estamos con cargas de la Nueva! Los dos, los dos, los dos. Un así que se hizo de la naturaleza, donde el mar del bosque estaba presente, en un concepto muy bien traído de lo que entendemos, racionalmente, por tapa en nuestro país. Quiero que Fernando Salazar, estante en el instituto que ha sido el jurado, que ha perseguido los premios, los que cocinan fines de la casa. ¡Liquem! Sí, 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 sí. ¡Dale, doble, doble! Gracias a todos, muchas gracias a todos, a todos y a todos este siglo, a todos estos compañeros, y a todos estos compañeros. ¡Bien, bien, bien, bien. No sé si se quedan montando el dolor O sea, que en el año Una vez que se va a salir a la lópera Que están todos ahí arruinando ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? Dio, que están nombrados Dios, que os tengo algo Veradísimos que yo le doy todo A ver, fíjense, fíjense A ver, fíjense, fíjense A ver, fíjense, fíjense Algunos días A ver, fíjense, fíjense Carlos, Pablo, a ver A ver, que no puedo ¡Fíjense! 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 No puedo, no puedo, no puedo. Levantalo otra vez, por favor. Cuando me diga que es. Seré uno de tus primeros clientes, amigo. Seré uno de tus primeros clientes. Seré uno de tus primeros clientes. Seré uno de tus primeros clientes. .